Hace parte del acta de la sesión del día de hoy, luego no es en ningún momento reservado y además estamos en directo. De tal manera que invito al señor alcalde de Maicao, José Carlos Molina, a hacer uso de la palabra. Tiene, señor alcalde, 15 minutos. Bueno, inmensamente agradecido de verdad con la Comisión Segunda por permitir que podamos expresarle a la patria los problemas de una región de la periferia, de la península, de la Guajira, de la zona fronteriza de Maicao, y por supuesto al doctor Antenor, quien tuvo el detalle de invitarme a mí a esta sesión. Y en aras puede la brevedad del tiempo, yo en primera instancia quiero decirle al pueblo colombiano que el problema de la frontera de la Guajira con Venezuela no es un problema de la Guajira, es un problema de Estado. Es lo primero que yo quisiera resaltar ahí, que es un problema de Estado y como tal, entonces no debería ser la Guajira con su esfuerzo y con sus recursos quien entre a resolver toda esa problemática que se ha generado en el departamento de la Guajira y sobre todo en el tema de la frontera, sino que tiene que haber un acompañamiento claro y decidido del Estado colombiano como tal. En ese sentido, nosotros hemos visto a través de la historia, como hemos venido siendo tenidos a menos, por decirlo de alguna manera, en el sentido que casi siempre cuando se habla de la frontera con Venezuela, se resalta pues la presencia de Cúcuta y no tenemos nada en contra de ellos porque son nuestros hermanos también y por supuesto, pero queremos que se nos dé el mismo tratamiento y decirles a todos ustedes que cómo hace presencia el Estado en la frontera venezolana, cuál es su mayor presencia del Estado. Es a través de la DIAN, de la Policía y del Ejército colombiano. Bienvenidos sean y allá les hemos dado un trato fraterno, profundamente fraterno, porque somos hombres apegados a la Constitución y a la ley. Pero si uno observa, si uno observa la política del Estado, si uno observa el plan de desarrollo que el Congreso le aprobó al Presidente y que tiene dos años, en el análisis se plantea que entienden que Colombia es un país diverso, que cada entidad territorial tiene sus particularidades y sin embargo, a nosotros no se nos da ese trato particular y concreto que tenemos porque no es lo mismo la frontera en otros lados del país que ahí en la Guajira. Y ustedes lo saben y yo lo repito aquí hoy porque es estrictamente necesario recordarlo y resaltarlo que la Guajira venezolana, esos hombres y mujeres que nacieron ahí en ese lugar, nuestros hermanos mayores, los Guayú, no conocen ni distinguen la frontera como tal. Para ellos es un solo territorio. Es decir, no hay Guayú, venezolanos ni colombianos. Son un solo territorio y por consiguiente tenemos una condición diversa, particular y concreta y es así como nosotros creeremos que se nos trate. Que no se nos trate y que de una manera distinta porque legislando desde aquí y actuando y ordenando desde aquí es posible que eso no responda a la realidad y no se resuelvan los problemas como ha venido ocurriendo. Nosotros hoy tenemos un problema que se nos ha venido agonizando por el fenómeno del niño, como ustedes todos conocen. Y encima de eso, el cierre de la frontera. Nosotros que somos hombres y mujeres de frontera sabemos que durante muchísimos años nos beneficiamos de la alimentación, de la canasta familiar, de los productos de Venezuela que siempre fueron subsidiados. Y ahí estuvieron siendo un factor importante en la economía de nuestro municipio y de nuestro departamento. Hoy que la frontera está cerrada y que hemos sido castigados por la naturaleza en el fenómeno del niño. Estamos en una situación, quizás, la peor crisis de la historia que hemos vivido. Ustedes conocen de los anuncios de la televisión y de la radio y de los medios de comunicación, de la denustrición de los niños y de las niñas. Pero bueno, pudiéramos nosotros hoy seguir contando esa historia difícil, dolorosa, pero yo quiero hoy traer aquí cinco propuestas que quiero poner a consideración y que la hemos hecho en el marco de las mesas que se han venido desarrollando en Maicao, también a solicitud nuestra, porque cuando estuvo el presidente de la República, yo le planteaba al presidente que no nos abriera la frontera como se la abrió, o bueno, que no se diera la apertura de la frontera como se dio en Cúcuta, porque no son las mismas condiciones que nos dejara preparar. Incluso fui criticado por un sector político de ese departamento y del municipio en concreto, porque dijeron que era que yo no quería que abrieran la frontera, cuando yo lo que estaba planteando era que la abriéramos, pero que nos preparáramos primero por eso. Y les decía yo a ellos, por una razón de afectos, de sentimientos, yo tengo media familia en Venezuela, ¿cómo no voy a querer que la abran? Pero tiene que haber unas condiciones concretas, tiene que el Estado, ese Estado, porque la situación de la frontera no es un problema de la Guajira, sino un problema de Estado, ese Estado tiene que venir a ayudarnos a nosotros. En ese sentido, nosotros proponemos, primero, y así está consignada en una de las mesas, que como existe un decreto del 18-16 del año 1996, que creó el Fondo para la Modernización de la Frontera, que lo podamos activar con recursos de la Guajira. Nosotros estamos proponiendo que en el Ministerio de Hacienda, hoy, hay 78 mil millones de pesos con recursos del Fondet, que de esos 78 mil millones de pesos, nosotros disponemos de 20 mil millones de pesos para incorporarlos a ese fondo, y que el Gobierno Nacional haga una contrapartida. Proponemos nosotros que sean 10 pesos por cada peso que nosotros coloquemos, y activemos ese fondo para fortalecer la actividad comercial en la frontera. También proponemos que se firme con los 15 municipios de la Guajira un contrato plan o un contrato PAS, como se dice hoy. Para los 15 municipios de la Guajira, hay antecedentes, ya hay 6 departamentos que han firmado ese contrato plan o contrato PAS. Que se termine la inversión de la represa del ranchería, con todo lo que eso significa para nosotros los guajiros, y que eso nos siga siendo un elefante blanco. Cuarto, que se construya en Paraguayón un gran centro de consolidación de carga y descargue, y se habilite también una zona franca para dinamizar y fortalecer nuestra actividad comercial. Quinto, que se dé una articulación en la frontera, no sólo entre la DIAN y los comerciantes, sino con la vinculación activa de la Cancillería, como un ente articulador y responsable de la política de frontera, y no sólo la DIAN, como una simple agente gendarme y fiscalizador. Y sexto, entendiendo que ya existe una proposición para que sea una invitación a la Comisión Segunda del Senado, y que esa sesión se realice un mes después de la apertura de la frontera, para que vayamos allá a hacer un análisis y podamos tener unos elementos de juicio que nos permitan hacer el estudio que se ha venido de lo que pudo haber sido la apertura de la frontera. Solicito, finalmente, el acompañamiento de ustedes. Necesitamos que Colombia sepa que la única frontera no es Cúcuta, que la Guajira también existe, que la estigmatización de la corrupción de los guajiros sólo ha servido para que el Gobierno Nacional justifique su ausencia, porque su presencia ha sido más para reprimir que para hacer inversiones. De tal suerte que hoy los guajiros con esta propuesta concreta estamos preparados para cobrar esa deuda social que tiene el Estado Social Colombiano con la Guajira. Con esto yo termino y agradezco infinitamente esta oportunidad que se le da a un hombre de ese rincón de la patria para poder expresar aquí estas propuestas y hacer un brevísimo análisis de lo que estamos sufriendo nosotros por lo que ya he solicitado, por lo que ya he anunciado, el tema del cierre de la frontera, el tema del cierre, como es del fenómeno del niño y algunas otras circunstancias que nos tienen hoy en una difícil situación. Agradezco, reitero mi gratitud y que el Señor les bendiga grandemente a todos y a todas. A usted, señor alcalde, José Carlos Molina, lo hemos escuchado atentamente, voy a resumir en 30 segundos, doctor Antenor, esa proposición, vamos a levantar la sesión informal o escuchamos también doctor Federico como habíamos quedado después, correcto. Voy a resumir antes de levantar la sesión informal lo planteado por el señor alcalde, rápidamente, la creación del fondo de modernización de frontera, sacar adelante el contrato plan a través de lo ya planteado para la diferentes departamentos, en este caso La Guajira no quede exento, igualmente, el centro de consolidación empresarial para carga y descarga está planteado que se avance por fin la represa de ranchería y finalmente el alcalde pide que la cancillería articule el trabajo con el comercio organizado de la Guajira y no solamente la presencia represiva de la DIAN como usted la ha llamado y finalmente solicita una posibilidad de sesionar conjuntamente con Senado una vez reabierta la frontera 30 días posterior a ella. Creo que he recogido de esa manera las inquietudes que ha planteado el señor alcalde doctor Antenor Durán usted quiere agregar algo, usted fue el que solicitó que el alcalde hablara en esta sesión informal y además le voy a dar el uso de la palabra a la doctora Tatiana Cabello Flores Muchas gracias señor alcalde muchas gracias señor presidente usted ha hecho un resumen muy inteligente muy sintético de las palabras muy expresivas sentidas con un valor de patria y de región caribe nuestro alcalde felicito en primer lugar al señor alcalde José Carlos Molina por esa gran intervención pero usted ha hecho un gran resumen le podríamos agregar presidente tres cosas activar los recursos del Fondet es una inversión que tiene que hacer también la nación la alcalde ha propuesto 10-1 ojalá fuera así si no 10-1 por lo menos 5-1 esos recursos hay que activarlos porque están ahí esos recursos del Fondet mi querido presidente igualmente el contrato plan contrato PAS se requiere en nuestra región activarlo ponerlo en funcionamiento como se ha hecho en otras regiones de Colombia y me parecería a mí también que pudiéramos agregar que esa presencia de la comisión segunda de Cámara y Senado que ojalá así sea recoja también ya los acuerdos entre las cancillerías y los presidentes de Venezuela y de Colombia para que nosotros hagamos el seguimiento respectivo señor presidente y honorables representantes a lo que se acuerde a lo que se defina a través de cancillería y a través de presidencia que bueno que está aquí hoy nuestra vice canciller que bueno que está aquí hoy Migración Colombia que bueno que hay aquí presencia hoy de nuestras fuerzas militares para que conozcan de la realidad que vivimos nosotros en esa frontera yo no quiero abusar señor presidente de su generosidad creo que el alcalde lo ha dicho todo pero no estaría además indudablemente que después del debate en las conclusiones pudiéramos sintetizar otros temas